Nuestra institución, la Unidad Educativa Santa Teresita de Arauca, tiene como visión ser líder en formación integral, de calidad de vida e impulsora del desarrollo, la creatividad, el pensamiento crítico y el comportamiento espiritual teresiano. Es por eso que actualmente hemos realizado diferentes proyectos como son el Comité de Convivencia, que liderado por los jóvenes estudiantes, encargado de promover el orden y el buen ambiente escolar en las diferentes áreas que cuenta la institución. Está el proyecto de vida, cuya función es orientar para formarnos y prepararnos para la vida, jornadas deportivas en donde nos aseguremos que cada estudiante participe y se fomente el trabajo en equipo y la igualdad de género, y otras campañas en donde se presenten los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Si mantenemos y fortalecemos todos los proyectos, lograremos nuestra misión y con ayuda de Generación Pacífica seremos ejemplo a seguir, porque somos Teresianos, grandeza, ciencia y amor. ¡Gracias!